Los invitados por acá, estamos todos viendo la novela ahí. Vale, ¿cómo estás? Hola. Los malqueridos acá, eh. Vamos acá en directo. En directo, Marcela. Así que bueno, un abrazo grande. Estamos saliendo ahora en Olla de Grillos. Acá tenemos a nuestro DJ, acá también, querido. Sí, claro. Loca. Él tiene novia. Sí. Gracias.